¡Largaron el premio Adorada Nistel! Salen agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 2, Potra decimal. Estira media cabeza de ventaja sobre el 3. Dominica que lentamente la viene emparejando. Pasa a comandar a la tercera ubicación. Corre abierta el 7, Benuca. Cuarta ubicación para el 6, Melisandre. Más atrás viene corriendo el 4, Lady on Fire. Cierra la marcha medio cuerpo de esta, el 5, Nuraldin. Los 400 iniciales en 25, 82. Domina por dentro el 3, Dominica. Acciona con 3 cuartos cuerpo de ventaja sobre el 7, Benuca. Se viene arrimando rápidamente al lote de vanguardia abierta el 6, Melisandre. Cuarta ubicación para el 5, Nuraldin. Quinta por dentro lo hace el 2, Potra decimal. Viene cerrando la marcha no lejos el 4, Lady on Fire. Dejan atrás la señal indicatoria de los 800 metros. No hay variante siempre al frente del 3, Dominica. Ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Melisandre. Las participantes de la segunda vuelcan el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 550 metros de carrera. Sigue dominando por dentro el 3, Dominica. Acciona ahora con 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, Lady on Fire. La tercera ubicación viene quedando por dentro el 5, Nuraldin. Último 300 metros de carrera. Rigor del Atlético domina siempre el 3, Dominica. Tres cuerpos de ventaja sobre el 4, Lady on Fire. La tercera ubicación para el 5, Nuraldin. Por dentro el 6, Melisandre. Pocos metros para el disco. Se pone fácil el 3, Dominica. Tres cuerpos de ventaja sobre el 4, Lady on Fire. Y cruzaron el disco.